¡Hola viejos sabrosos! Soy yo, tu guapísimo tío Streamplay Y hoy vamos a hablar de las cosas que nos depara el 2022 respecto a Genshin Impact Y también que otras cosillas nuevas van a aparecer muy pronto, mis viejos sabrosos Este no es un video de tops, así que voy a irme de manera libre Así que voy a poner muchos gameplays en este video en esta ocasión, así como lo hacen los chavos Para que así pueda llevarme el video de manera más ágil Porque pues la verdad no hay mucho material de qué cosas van a ocurrir en el juego futuro Así que, pues, usen su imaginación, mis viejos sabrosos Las primeras cosas que me llaman mucho la atención que van a venir en este año 2022 Es la nueva región de Sumeru Para los que no sepan qué rayos es Sumeru Pues es la nueva región que va a venir a Waifus Impact, es decir, el acto número 3 Que va a estar ambientado en la cultura egipcia, sumeria, mesopotámica y todo eso por ahí Básicamente la región de Sumeru va a traernos una nueva visión, es decir, un nuevo elemento Aunque técnicamente ya existe en el juego, que es la visión del elemento Dendro Por ahora hay muy poquitos enemigos que tienen el elemento Dendro Como Slimes y esos maguitos y etcétera, etcétera Pero ahora sí vamos a tener por fin personajes de elemento Dendro Es decir, el elemento Planta Hay unas cuantas reacciones elementales que me llaman mucho la atención Que es la del elemento Dendro Por ejemplo, si tú combinas Pyro y Dendro Básicamente estás haciendo como que un fuego Estás creando un combustible que termina quemando a tus enemigos y les va bajando la vida Básicamente es como si les echaras veneno Entonces va a ser muy interesante esa reacción elemental Porque va a ayudar a que generes mucho daño a muchos enemigos y les vayas bajando la vida Posiblemente de peces como Diluc y Jutao se van a ver muy beneficiosos con esa reacción elemental También Sumeru va a representar la cultura, las sabidurías Se supone que Sumeru también tiene una especie de universidad o biblioteca Donde está acumulada la mayor información de todo el mundo Entonces se cree que esta va a ser una región que va a hablarnos mucho del pasado Que ha ocurrido en el lore Genshin Impact Porque por ahora hay muchas cosas que no quedan muy claras Como por ejemplo, por qué hay pues estos 7 falsos dioses o arcontes que gobiernan el mundo O también por qué solamente hay visiones O también por ejemplo, qué pasó con el antiguo reino que fue destruido Pues por las guerras entre los arcontes y etcétera, etcétera También hay otras cosas que me llaman la atención de por qué han pasado cientos y cientos de años Y nunca ha habido una guerra entre una región y otra Es decir, en el mundo Genshin Impact ha pasado mucho, mucho tiempo Y me parece muy raro que pues cada nación tenga su propio ejército Pero nunca han ido a la guerra entre ellos Sí hemos visto guerras civiles y conflictos internos Pero así como una invasión, así estilo la Nación del Fuego que intenta gobernar el mundo Pues, del pastel También otras cosas que emocionan mucho a la gente que va a venir en el próximo año Pues van a ser nuevos personajes Todo mundo espera con ansias la llegada de Shene Aunque se cree que tal vez venga pues a finales de este mes Pero yo precisamente no lo creo Yo creo que sí va a venir para el próximo año Shene Va a venir este de Ayato Y otros personajes bien ricolinos que todo mundo espera A mí en lo personal yo estoy muy ansioso por la llegada del 2022 Porque pues va a llegar mi personaje más esperado en todo el juego Que es este Camisato Ayato Que es el hermano mayor de Ayaka Aunque ahorita no puedo poner muchas imágenes de Ayato Porque técnicamente aún no tenemos aún un diseño oficial de cómo saber este papucho bien ricolino Lo poco que sabemos de Ayato es que va a ser del elemento hidro y de Claymore Es por ahora lo que se ha filtrado Yo sospecho que va a ser un DPS con algunas cuantas características pues de curación Pero aún no queda muy claro cuál va a ser su visión De nuevo yo espero muchísimo que vaya a ser un DPS y que nos traigan un arma única Porque todas esas protogemas baby las tengo que gastar en alguien Y a este de Ayato va a ser la opción indicada para mí Muchos también esperan la llegada de Junjin Ya que va a ser un personaje muy interesante que va a dar su porteo, apoyo a todos los teams También otra cosa que tiene muy emocionada la gente es que hay una pequeña posibilidad De que nos den más de una región en este año 2022 Es decir ya quedó claro que vamos a tener a Sumeru Pero qué tal si también nos van a dar la siguiente región que va a ser Fontaine Que es una región estilo pues steampunk Ambientado en Francia y pues estilo cabaret y todo eso Mulan Hobushi y esas cochinadas Entonces muchos esperamos de que también podamos tener a Fontaine Yo sé que me estoy extendiendo muchísimo porque pues aún no tenemos a Sumeru Y cómo vamos a hablar de Fontaine Pero sí es muy probable que Fontaine lo podamos tener también en este año 2022 Ya que se supone que Tuoyo sí quiere darnos por lo menos dos regiones al año Y para mí eso me emociona muchísimo Ya que dos regiones pues es muchas misiones, muchos personajes y muchos waifus para todos Para los que no sepan qué rayos es Fontaine Pues de nuevo es la región pero ahora dominada por la visión del elemento hidro Y se supone que es la región de la justicia Entonces muchos estamos muy emocionados de que pueda venir Fontaine Y muchos personajes de elemento hidro También se está rumoreando que pronto también van a venir muchos DPS de elemento hidro Porque para mí en estos momentos el elemento hidro ha sido como el elemento no precisamente discriminado Pero pues simplemente lo vuelven pues puros personajes que sean de curación Técnicamente hablando ya tenemos dos DPS de hidro Que es obviamente el Tartoso Tartas y también a Kokomi Pero por ahora se nota que casi todos los personajes de hidro tienen habilidades de curación Suporteo y etcétera etcétera Entonces a mí sí me emociona por fin tener pues más abanico de personajes de hidro que hagan daño También yo espero que nos den más personajes electro que sean DPS de 5 estrellas Pero DPS así macizos que hagan mucho daño Porque vemos por ejemplo que en el elemento geo pues tenemos a Ito, a Sungling, a Noel, a Ningguang como DPS Y sin dejar de hablar que para mí en mi opinión Yo siento que por ahora el elemento que más Genshin Impact le ha dado mucho apoyo Es al elemento crío Porque el elemento crío pues tenemos un montón de DPS muy muy buenos De nuevo casi la mitad de los mejores DPS del juego son de elemento crío Entonces yo espero que puedan balancear un poquito más pues Los personajes de los demás elementos que tienen medio abandonados Después del elemento crío yo creo que el más apoyado es el elemento piro Porque tiene muchas cosas bien ricolinas Yo creo que una razón de por qué aún no han puesto muchos supports de crío Es porque para los que son DPS de piro se verían beneficiosos especialmente Por la reacción de derretido Porque si los vaporizados que hace Jutao y Dilo que están bien suculentos Ahora imagínate los derretidos que podrían hacer una Jutao si los pudiera hacer pues permaderretidos Entonces yo creo que hay que cuidar un poquito eso Otras cosas que se vienen es que van a venir nuevos eventos muy bien trabajados Como vimos el año pasado o más bien este año que uno ha terminado el año 2021 Tuvimos eventos muy muy bien hechos Como pues los eventos de este de Albedo También tuvimos pues las lámparas o el festival de las luces de este año Y especialmente yo creo que el evento más ambicioso que hizo Tuoyo en este año Fue el del archipiélago de la manzana dorada con Klee Ya que fue muy impresionante que nos den un evento con un mapa totalmente nuevo Y pues que tenga simplemente un tiempo de vida y lo tiren Eso es algo que me gustaría mucho que vuelvan a repetir pues en Tuoyo Más eventos con mapas tal vez no tan grandes Pero mapas que solo tienen una duración específica Ideas que a mi se me ocurren de eventos con mapas Es por ejemplo otra isla ahí de Inazuma que tal vez vaya a explotar o desaparecer O tal vez unas catacumbas que estén en Liyue O por ejemplo también podría ser visitar las mansiones o la mansión de la casa Lawrence Que es la familia de Eula Y pues solamente puedes visitar la casita de Eula pues en eventos muy específicos Tampoco no tengo el problema que mapas ya hechos se puedan reciclar a futuro Entonces no forzosamente se tienen que matar esos mapas al 100% Simplemente es colocarlos de vez en cuando para que te den esa frescura Y podamos usarlos con mucho mucho gusto También hay rumores de que nos van a traer en este año 2022 un nuevo tipo de arma Hay rumores de que puedan traernos en futuro pues pistolas o específicamente rifles Ya saben con una especie de arma a distancia estilo arquero Pero un poquito más lenta pero con más impacto es decirlo con más daño Aunque se cree que el catalizador va a hacer más daño que pues el rifle para darme a entender Aunque no queda muy claro de cómo lo van a insertar esto Porque aún hay muchos personajes de diferentes armas que no han podido ser explotadas en diferentes elementos Entonces es meramente un rumor de que nos van a traer los rifles Yo sospecho que los rifles si es que lo ya van a hacer Tal vez lo hagan pues en la región de Fontaine o tal vez en la región de Shishnaya Porque parece ser que quieren traer cositas nuevas en cada una de las regiones O una visión nueva, un arma nueva o alguna característica nueva que nos puedan traer Hasta incluso tal vez nuevas reacciones elementales que haga que esto esté bien sabrosísimo Otra cosa nueva que nos van a traer en este año 2022 pues son un montón de skins bien ricolinas para nuestras waifus Aunque he sentido que esto del diseño de skins ha ido bastante lento en Genshin Impact Ya que podrían haber explotado más esto y darnos muchas muchas skins Pero no sé por qué van tan tan lento porque pues técnicamente podrían ganar mucho dinero Pero le están echando la flojera ahí O tal vez están demasiado saturados por esa transición de que se van a mover a Singapur o cosas por el estilo Pero aún no sé por qué nos han dado tantas skins si técnicamente hay un montón de juegos Que literalmente se sostienen por cosméticos Entonces está un poquito rarito de por qué no nos traen nuevos peinados o nuevas uniformes o ropas y cosas por el estilo Pero ya quedó confirmado que nos van a traer nuevas ropitas bien suculentas para nuestras waifus Yo personalmente me gustaría que nos traigan pues también skins pero de los aventureros Tanto de Iter y de Lumine Es decir que hay un skin de cada región Técnicamente tenemos la skin pues del territorio donde vengan pues los aventureros Pero podría también haber ropas por ejemplo de Mondstadt, de Liyue, de Inazuma, Sumeru y etcétera Entonces no sé por qué aún no han aprovechado pues esas ropitas bien suculentas También a mí me gustaría que mis personajes favoritos tengan otro tipo de ropas Porque para mí lo personal es así Creo que los diseños que tienen los personajes en general son buenísimos Pero solamente a mí me gusta mucho cómo se ve por ejemplo Songling, Razor y Diluc Me parecen unos diseños súper cool si bien facheros y bien cool Entonces a mí me gustaría que hubieran pues más ropitas para nuestras waifus y nuestros hostbandos Para que se vean bien sepsis Otra cosa que nos van a traer en este año 2022 Es nuevas estructuras o edificios y artefactos y decoraciones Para lo que es la relajatetera Muchos estamos pues muy felices con la relajatetera Pero un poquito tristes de que como que en cierto grado siento que los muebles que tenemos aún son muy escasos Y técnicamente para mí lo único que hago pues en una casita Impact es pues una biblioteca Una oficina, una cocina y lo demás son puras habitaciones Entonces me gustaría que pudiera haber un poquito más de variedad Para que sea más interesante esto de la relajatetera Y podamos tener más diversión construyendo nuestras casitas Aunque técnicamente hablando la relajatetera No es precisamente el vinijuego favorito de todo mundo Pero para mí es por ahora mi favorito y me dejó muy feliz Ya saben que cuando yo streamee van a conocer la sensual casita de su tío Streamplay Y por último la cosa más ricolina que va a venir en este año 2022 es de que Por fin ya voy a streamear en Twitch para todos ustedes Ya que por fin se hizo la compra a toda la PC Gamer Bueno aún está por llegarme pero por lo menos ya la compra a todas las piezas ya se hizo Entonces ténganme paciencia para tal vez enero o febrero Ya estaré streameando en Twitch con toda la calidad mis viejos sabrosos Técnicamente hablando pues me alcanzó para comprar la PC pero no me alcanzó para el monitor Así que ando viendo quien me presta el monitor pues para no quedarme a ciegas Pero por lo menos esto del streameo ya está bastante cerca mis viejos sabrosos Y ahora sí la última cosa que nos va a traer el año 2022 con Waifus Impact Es que por fin Tuoyo va a tener mayor libertad creativa Ya que recientemente Tuoyo ha podido mover una de sus sucursales a Singapur Es una especie de movida legal muy compleja Pero básicamente lo que les permite es que ellos puedan en teoría estar físicamente en China y trabajar en China Pero que las desventajas legales que tienen en trabajar en China por el gobierno que es bastante autoritario Pues ya sean quitadas ya que pues la parte digamos creativa y todo ello va a estar trabajándose desde Singapur O ciertos permisos o contratos van a ser desde Singapur Y eso que se traduce que pues ya no vas a tener al gobierno chino intentando censurar a nuestros trapitos Impact bien bonitos También pues eso va a permitir de que no se preocupen por censuras de diferentes diseños Porque créeme que cuando hacen algún diseño de algún nuevo personaje o algo por el estilo Tiene que pasar un montón de filtros de parte del gobierno chino para que lo pueda probar Entonces si tu eres un diseñador gráfico, un artista o algo Tu sabes perfectamente lo irritante que es que tu estés haciendo algo bien bonito Y tenga que estar pasando bajo constantes cambios Y esos cambios pues no solamente es un estrés para los trabajadores Sino que también hace que todo sea más lento Entonces este cambio hacia Singapur Y pues teniendo oficinas más grandes va a permitir que el trabajo pueda ser un poco más ágil Y al mismo tiempo que el gobierno chino no los ande censurando Entonces aunque técnicamente este no es un cambio que se ve de una manera directa Si se va a ver a futuro con muchas ventajas que va a tener pues todo tu hoyo de manera legal Así que viejos sabrosos para mi estas son las cosas más emocionantes que nos esperan en el año 2022 No precisamente significa que ya me lo sé todo Puede que pasen cosas más locochonas en un futuro Pero quien sabe mis viejos sabrosos tal vez ocurran cosas más espectaculares de lo que estamos hablando en este video Decide hacer este video un poquito más ligero Porque pues yo ya sé que muchos se están echando al flojero el día de hoy y todo eso Pero pues no los quería dejar sin su video bien ricolino Soy yo tu guapísimo tío Streamplay Y estás viendo aquí algunas miniaturas de videos que te pudieran interesar Nos vemos para la próxima mis viejos sabrosos Chao